Esa arremetida, lo que anda buscando, que yo le ponga el palito en medio para que se vuelva mujer. No, Herminio, no. Es que ella me pone el palito usted en medio. Ella, me es de él a yo. A yo, me es de él a ella. Sí, bicho más pendejo. Decirle a esa tu estúpida mujer que te enseñe bien, que no te ponga a decir puras pendejadas, grandísimo erote. Porque yo tengo cuca y yo tengo tetas, igual que ella, quiere decir que yo soy mujer, pendejo. ¿Cómo me voy a volver mujer si yo soy mujer, grandísimo estúpido? Mejor lo que vamos a hacer es convertirte a vos en verdadero hombre, grandísimo culero. No que andes tomando el papel de mujer vos, grandísimo erote. Porque solo el hecho de andar hablando de una que fue tu mujer, tu esposa, a la que dices que amabas con todo tu corazón, eso ya te vuelve mujer, grandísimo culero. No seas tan rependejo, men. Que no sabes vos que por esa vieja puta que tenés ahí a la par podés tener un vergo de problema, men. Tanto con migración, tanto con las leyes aquí, cuando Wendy se haga la prueba de ADN y te mire, te trabe bien por el culito. ¿Sí? Además ese es tu palito, me imagino que a la par de la de hule que yo tengo, así queda, mira. Te voy a jampar la de hule por el culo, mira. Para que de verdad ya te conviertas del todo en mujer, en culera, grandísimo hijo de puta, remetido, culero, hijo de 60 mil, 400, 800 de puta. Bicho más pendejo, hombre, pendejo, te estás metiendo con la mera, mera remetida, grandísimo hijo de puta, espérate. Pobre hijo de 60 mil, 400, 800 de puta. Pélate el culo y te jampaje esto mejor, bebé, pendejo de mierda. Mandilon.com Porque ahí esas palabras no son tuyas, pisados, son dejas viejas, pendejas. ¿Sabes qué? Te voy a dar un consejo. Quitarte los pelos que tenés en los huevos, en el pico y ponérselos ahí en las cejas, dejas viejas derrotas o tal vez así le cambia la apariencia. Porque pura prostituta, mira, o coma mierda. Quitarte los pelos de tus huevos, maje, y ponérselos ahí en las cejas. Y eso es todo. Cachimbón.